Una campaña con resultados muy reñidos es lo que esperan académicos de la Universidad Arturo Prat frente al proceso de elección del nuevo rector, actividad que se llevará a cabo el miércoles 23 de noviembre. La campaña ha sido calificada como muy respetuosa tanto en la Casa Central de Iquique como en las sedes de Victoria, Santiago, Calama y otras a lo largo del país. Las personas que han estado representando también a los candidatos lo han hecho también en las mismas condiciones y por lo tanto yo creo que este proceso va a terminar, creo yo, muy pero muy estrecho. Va a terminar muy estrecho pero sí, digamos, el vencedor y los vencidos se van a dar un abrazo posteriormente. Otros estamentos de la UNAP, como el caso de los funcionarios administrativos dicen tener sentimientos encontrados respecto del proceso del que no forman parte aunque su anhelo es el poder participar. Los candidatos sí manifestaron siempre su posición de que era bueno que todos participáramos no hicieron nada porque eso fuera realidad. Creo que hemos logrado avance, hace cuatro años mirábamos la elección del rector desde la vereda del frente no aportábamos, no teníamos esta institución que tenemos hoy día hoy día somos capaces de generar debates, discusiones se realizó en conjunto con la otra asociación una votación simbólica una manera de que el mundo académico entendiera que el mundo administrativo tiene mucho que decir en respecto a las elecciones. Para los estudiantes la opinión no es positiva ya que a su juicio los candidatos no son representativos de los intereses de la universidad y no se han pronunciado respecto del apoyo a las manifestaciones que durante siete meses estos han realizado, objetando además las restricciones de participación. De los decretos con fuerza de ley que nos dejan participar a los estudiantes de manera vinculante en los procesos leccionarios de quienes administran nuestra universidad hoy día estamos desarrollando un pequeño, como decirlo, una pequeña elección en donde los estudiantes pueden votar y pueden decidir quiénes les gustaría a ellos de estos cuatro integrantes que administran nuestra universidad pero ojo, acá abajo también hay otro punto de la papeleta que dice ni una de las anteriores. Los candidatos que buscan la rectoría de la Universidad Arturo Prat son Gustavo Soto que va a la reelección, Antonia Santos, Álvaro Karevich y Marco Hernández. Los observadores universitarios vaticinan un estrecho resultado que derivaría en una segunda vuelta.